Ayer las candidatas a la reina del adulto mayor recibieron instrucciones que se presentarán con su modista, quien las entrenará en diversos aspectos que son necesarios para la competencia. Hasta este día había 15 participantes y el número incrementa, ya que el cierre de la convocatoria es el próximo lunes. La directora de atención al adulto mayor, Karina Abad Nieto, mencionó que las concursantes deberán de tener solvencia económica y tiempo necesario para cumplir con los requisitos. Agregó que el 22 de febrero a las 7 de la tarde, cuando en la plaza principal se decida quién será la representante de los adultos mayores, dijo que se les va a apoyar con algo en algunos aspectos, pero en cuanto a sus vestuarios ellas tendrán que tener solvencia económica necesaria. Finalmente refirió que habrá reina y princesa, descartó la participación a través de las redes sociales. Para el Mañana Multimedios ¡Gracias!